Híjole, ahora sí estamos en vivo, déjenme ver, ahora sí, estamos completamente en vivo. Y bueno, en noticias de última hora ya salió el responsable Albino, querido público, con respecto al tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se abordaba el tema desde el punto más álgido de este acontecimiento, suscitado a las afueras de Palacio Nacional, un golpe de timón por parte de la derecha, muy tendencioso, justamente lo que planteaba Jorge Castañeda, una campaña de odio brutal, descomunal y, por supuesto, la indignación del presidente López Obrador tras enterarse que los padres de familia estaban siendo utilizados por facciones de la derecha conservadora. Aquí vamos a ver cómo el periodista Martín le da con todo a Vidulfo Rosales, quien se encabritó, Albino, simplemente por el hecho de señalar que hubo disturbios. Dice él que no está de acuerdo, que todo es culpa del presidente López Obrador. De todo esto y más, vamos a abordar el tema. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. ¿Y se justifica la violencia? No, no se justifica, como tampoco se justifica que no te reciban una demanda simple y sencilla durante 10 días. Pero si no te reciben, si a mí no me reciben, si no reciben mi demanda, tengo el derecho a ir a secuestrar un camión, a bajar un chofer del camión, a ponerlo en tierra, a estrellarlo. No, 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 son intereses encontrados. Tú tienes una visión, yo tengo una visión, puede ser otra persona que tenga otra visión. Tú no tienes un hijo desaparecido, por lo tanto tienes intereses totalmente indiferentes. Yo tampoco, yo tampoco, por eso yo no soy hacer esa protesta. Entonces no respetemos la diversidad que existe en este país. Yo respeto, respeto el punto de vista de usted, aquí ha centrado al aire muchas veces. Lo que no se va a acompañar de respetar es la violencia. No, 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 la violencia es respetable, es acompañable, es justificable. El Estado debe contener la violencia, el Estado está llamado a contener la violencia. La protesta la marcan los sectores sociales que deciden protestar y el Estado tiene el deber de contener la protesta. ¿Verdad? Entonces, pero no eres tú, ni es ningún medio de comunicación, ni es ninguna persona que va a decir cómo tenemos que protestar. Tú no tienes hijos desaparecidos. Y tú, Idulfo Rosales, tampoco. Y tú. Pero yo acompaño una lucha que... Bueno, aquí les hemos abierto el micrófono muchas veces y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo. Y es respetable, lo que yo no entiendo es que se violenta a un suelo al ano. Se violenta a una persona que ni la debe ni la teme. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices al cofer de un autobús al que bajaron el otro día? Sí, en el centro de arraigos de la Fiscalía General de la República. Lo bajaron el autobús, el cofer de un autobús, de un camión que tenía lleno en su contenedor. Ah, no, pues esa es el testimonio del cofer, Idulfo. Bueno, ¿qué le dices a una empresa que perdió un camión? Sí, está bueno. No, no, si no, Idulfo, pero... No, pues no parece. No parece. ¿Quieres seguir insistiendo que somos violentos? Pues está bien. Están las imágenes y están los hechos. No los estoy encasillando a todos, pero la protestante de hoy fue violenta. Te agradezco la entrevista, ya te dije mi posición, tú vas a decir que nosotros somos violentos. Algunos, sí, los otros, ahí están las imágenes. Respeta tu posición, mi amigo, respeto tu posición, y pues así quedamos, así estamos. Te agradezco la entrevista. Gracias a ti, Idulfo, y acá siguen los micrófonos abiertos como desde hace muchos años para Vidulfo Rosales y para otros. Bueno, fue parte de lo que se llevó a cabo en la entrevista en EBBBS Radio. Es interesante ver cómo Vidulfo se altera, el que nada debe, nada teme, dice el viejo adagio. Aparte, el presidente López Obrador dice, no, ya le lavaron el cerebro a los padres de los normalistas. Es una lucha justa que he apoyado durante toda mi trayectoria. En el 2018, si alguien le dio visibilidad a este asunto, fue el presidente López Obrador. Carpetas integradas, y tenemos precisamente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ha intentado entorpecer dicha investigación del gobierno mexicano. Entonces, ¿qué es lo que quieren por lo regular este tipo de abogados, Albino? Quieren dinero. Dice, no, el presidente, yo aquí estoy disponible para hablar, pero como lo dice el periodista Martín López, o sea, es interesante ver, tú no tienes hijos perdidos, no puedes saber el sufrimiento que están pasando estas personas. Y tú estás haciendo raja política con esto. De otro modo, Albino, se vendieron al mejor postor, se vendieron con Claudio X. Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba, agradezco mucho sus muestras de apoyo, un abrazo a nuestros paisanos. Les saludo, Albino. Hola, Iber, Alejandro. Amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, es que el abogado está entrado, obviamente. Lo que pasó es un acto de provocación, sí, grosero, es un acto de provocación innecesario. No hacía falta, digo porque en la conferencia matutina de hoy el presidente hablaba de quienes dejaron salir precisamente a las personas detenidas por aquellos hechos. Este evento ocurrió con Peña Nieto, para que no se nos olvide. Esto no ocurrió en el 2018 para acá, no. Este es un asunto al que le dieron carpetazo. Este es un asunto donde intervinieron incluso los del Poder Judicial, donde se, como siempre, se privilegia el billete por encima de las leyes. Entonces, los mismos que hoy pegan de gritos hablando de libertades, ya hablo de Álvarez y Casa, ya hablo de Vidulfo Rosales, en su momento apoyaron a los que estaban presos y los dejaron libres. No le dieron ni siquiera al Ministerio Público la oportunidad de la ampliación del plazo, que son 72 horas, no sé cuántos días para que pudiera cumplir con el... No sé, pero creo que es el tratado de esto. Toda esa situación pasa por una venta. Alquilar voluntades, generar lo que les recomendó el ex canciller Jorge Castañeda, que una campaña sucia, pero sucia en serio, sucia con todo. Pues ya más sucios no pueden estar, hombre. El problema para ellos no es que entren en este tipo de alegatos, alegatos que son hasta sin sentido porque todos podemos ver lo que pasó. Pero uno de los grandes responsables de estos hechos fue Vidulfo Rosales, el abogado que ha llegado a tener alguna presencia, por ser el abogado de los 43 de Ayotzinapa. Se les ha atendido siempre. Pero es cierto que no debe haber intermediarios, menos cuando el tema es tan sensible, y que se formó una comisión, y que se les ha dado seguimiento, y que ha habido una serie de acciones tendientes a esclarecer todo. Y bueno, con lo que ocurrió, es lamentable. Lamentable porque, ¿qué tienen que recurrir a hechos vandálicos cuando lo que se requiere es diálogo? O sea, ¿cómo están los avances? Es algo, por demás, obvio. Compraron al abogado, compraron a los responsables de este tema, y los aventaron en contra de la Cuarta Transformación. Incluso hay grabaciones donde dicen, y vamos a ir a todos los eventos. Pues pueden ir a todos los eventos, pero no todos los eventos van a poder hacer lo mismo. ¿Forma parte del llamado, de la llamada guerra sucia? Sí, estamos en tiempos electorales. Ahorita no les interesa ni de los muchachos, ¿eh? Ahorita les interesan los votos. Y esa es la, creo que de las formas menos apropiadas para captar simpatizantes son estas. Porque no estás ante un pueblo dormido que, pues, con las telenovelas, con las series, con el fútbol, con todo eso, durmieron la gente durante mucho tiempo. Hoy vemos a un pueblo que está muy despierto. Por lo que pasó en esa entrevista, se puso muy molesto el abogado, Bidulfo Rosales, y, pues, abandona la entrevista, porque le dijo las verdades el reportero. Oye, es que no tienen que llegar a tanto. No, es que tú no nos puedes entender, porque tú no tienes hijos ahí, ni tú tampoco. Y es una gran verdad, tampoco tiene hijos. Es lo que tiene, son intereses. Bidulfo Rosales. Tiene intereses de por medio que, pues, ¿cuánto costó el movimiento? No sé, pero no costó barato. ¿Cuánto cuesta llevar a efecto o materializar este tipo de acciones impropias en una manifestación? Pues eso también cuesta caro. No es barato. Pero hemos visto a una derecha que está dispuesta a pagar lo que sea necesario con la finalidad de alcanzar algunas migajas de votos. Eso es la realidad. Y, sin embargo, pues, todo lo que hacen se les revierte por lo mismo. Una mentira tras otra, tras otra. Pues, lejos de ser propositivos, lejos de ser, de tener una propuesta que digas, bueno, es que podemos hacerle de esta manera, podemos hacerle de esta otra. Queremos esto, queremos lo otro. Recurren a lo más ruin, a lo más bajo, que son actos vandálicos. Y que la sociedad, obviamente, juzgará. Juzga, en su momento juzga. La sociedad está lista para emitir un voto razonado el 2 de junio. Y no será por personas que tengan estos historiales, porque ya están en la derecha. O sea, son movimientos que se pueden... La causa es justa, pero pierden más los padres, madres de familia, con este asunto, con este tema, de lo que pueden haber ganado. Apoyos interesantes que tenían, ya no los van a tener. Y todo por haber vendido el movimiento a un abogado sin escrúpulos, a un abogado que, pues, se dejó seducir por el billete y se convirtió en una herramienta más del señorito Claudio Jicotenca, González Guajardo. Eso es lo que pasó. Se alquilan al mejor postor, el billete, pues, les llegan al precio y hacen este tipo de desfiguros, porque son desfiguros. Con eso no iban a solucionar nada. Es un acto de provocación abierto. O sea, ¿qué necesidad? No, pues, es que es como funciona la derecha. Así lo han hecho toda la vida. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que anteriormente tenían el poder, lo podían conservar y hoy no lo pueden conservar bajo estos criterios. El país ha cambiado, aunque no les guste. Y este tipo de situaciones que son no irregulares, sino una calca de lo que la derecha pasa en estos momentos que es un fuerte problema no solo de credibilidad, sino de desesperación. Cuando se cae en la desesperación ya no se piensa. Y ya desesperados, yo no sé qué busquen ahorita. Estaba checando yo en las redes sociales. Es que Xochitl va ganando la contienda. Pues, ¿cuál contienda? Xochitl está, creo que dijo que los, no sé, otra de las de ellas. Se avienta una, casi una dominguera cada 15 minutos. Entonces, el abogado se alquiló, vendió el movimiento. Hay una frase de la izquierda, muy de la izquierda, que dice movimiento que tranza no avanza. Movimiento que tranza pierde. Y este movimiento transó. Transó con la derecha, billete subo, no es, y no tengo pruebas, pero pues tampoco tengo dudas después de ver todo esto. De ver la entrevista y de ver lo que ha pasado. Nadie lo hace así de mutuo propio. Es decir, nada más porque se me antoja voy a hacer esto. No. Son acciones concertadas. Concertadas con billete y con mucho dinero. Bueno, si se gastaban o se gastan un millón de dólares por semana en aventar todos los bots, se van a gastar lo que sea. Porque si la derecha es lo que tiene es mucho dinero, lo que no tiene es credibilidad. Y ahí pasan por el crisol de la sociedad civil, del pueblo. El pueblo bueno, el pueblo sabio, que está atento a todo lo que sucede y puede ver la desesperación de quienes no pueden aguantar la narrativa de la realidad. Si tú quitas un camión, secuestras un camión y estás cometiendo un ilícito. No, pero es nuestro movimiento. Nuestro movimiento. Entonces ya no es el movimiento de los padres de familia. Ahora, los padres de familia también entraron. Hay que saberlo. Porque el presidente dijo yo me voy a volver a reunir con los padres de familia, no con intermediarios. porque estos estaban coludidos con el poder judicial cuando se detuvo a personas que estuvieron involucradas en esos hechos que ocurrieron cuando Peña. O sea, no son hechos de esta cuarta transformación de este gobierno. Son hechos que ocurrieron con Peña Nieto y que los guardaron y les dieron carpetazo y se olvidaron de todo. Nadie dijo nada. Doblando la mano al presidente no lo van a lograr y no van a poder. Y esa es la intención. O sea, doblar al presidente no se puede. El presidente tiene una y mil jugadas listas para sacarlas. Desde que sucedieron aquellos hechos el único que ha caído en desgracia, digo, uno de los peces gordos es Murillo Karam. En ese entonces procurador general de la república. Pez gordo está detenido. Que se enferma cada rato pero está detenido. O sea, sí hay personas detenidas. Había más detenidos pero ellos los dejaron ir y ahora salen a defender la causa. Álvarez y Casas sinvergüenza. El sin partido que es filopanista. Pues es de afiliación panista. Eso no queda ninguna duda. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos moviéndose, haciendo de las suyas y al final de cuentas queriendo, bueno, no queriendo, acompañando un golpe de esta magnitud que no debe ser. Estamos en un país democrático. Debe haber, fíjese usted, creo que debe haber más acciones en contra de los llamados, del llamado cártel de la toga, en contra de ministras y ministros que se venden al mejor postor, en contra de juezas y jueces corruptos y esos son intocados. Y ahora este abogadete se siente el mártir de los cuarenta y tres. Yo diría que traigan a Peña Nieto, ¿no? Y que lo metan a la cárcel por aquellos hechos. No ha vencido, no hay, todavía se le puede consignar por eso. Todavía. No, no, ¿cómo se llama cuando prescribe el delito? No ha prescrito. Y búsquenle y verán que Peña acaba tras las rejas porque pues es un asunto que pasó en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y también Calderón trae algunos tiros y lo sabemos perfectamente. Entonces, que estos abogados nos vengan a contar las muelas y quieran justificar hechos que por demás no se pueden y luego se molestan cuando le dicen las verdades porque todo empezó cuando le dijo es que tú no tienes un hijo ahí. Ni tú tampoco. No, pues no. Tú lo que tienes son ganas de billetes. Ya te los dieron, ya lo hiciste. En una interpretación bien clara de lo que pasó. Entonces, pues sí sale el peine. Es el abogado el que pues entregó el movimiento. Yo no sé si los padres de familia, repito, también estén en esa dinámica porque sería muy lamentable. Ellos sí son directamente ofendidos, directamente involucrados. Y creo que un movimiento tan tan legítimo, un movimiento que debe ser considerado en toda su magnitud como algo prioritario y que se ha tomado en cuenta hoy esté en medio de un escándalo provocado por un abogado sin escrúpulos y por gente que se vende y se alquila al mejor postor. Porque esto no va a ir en contra del mismo abogado este. Va a ir en contra de los padres, de los jóvenes de Ayotzinapa porque empiezan a perder lo que es el respaldo social y cuando pierdes eso pierdes credibilidad y pierdes todo. Repito, movimiento legítimo, legítimo, pero por legítimo también es delicado, es decir, se tiene que cuidar y cuando transan se pierde y esto es lo que hizo el abogado, transó el abogado y no sé los padres de familia y si yo no me meto porque no me consta pero pues había bastante gente en ese movimiento o hay bastante gente que se metió en este asunto y que hoy queda claro eso fue por billetes hombre. Por lo general siempre es por billetes y como los cañonazos están fuertes pues mire usted en lo que acaba. El abogado mejor cortó la entrevista y dijo ya no te voy a decir nada pues ya dijo todo todo lo dijo ahora sí que se soltó el chongo y no midió las consecuencias hasta puede tener pudiera tener aunque ya dijo el presidente que no responsabilidades judiciales jurídicas dijo el presidente que se manifiesten está bien la gente sabe quién es quién pero podría tener sí connotaciones judiciales porque es un acto a más de provocación es un acto vandálico y se se configura el delito o sea es real que puede haber acciones judiciales pero pues pues son las calenturas de las elecciones que no hayan cómo generar votos Iber Alejandro y así creo que van perdiendo más y más votos así es Albino aparte que se ve completamente el actuar del abogado deshumanizado cuando tú simplemente buscas una retribución económica llegas al grado de deshumanizarte y es lo que le pasó al abogado precisamente en esta entrevista segundo la coyuntura en la que se encuentra Albino hay que tener bien en cuenta hasta dónde llegaron los manifestantes o más bien dicho los porros porque así es como actuaron como porros no hay justificación el presidente los está atendiendo Alejandro Encinas tiene trato directo con los padres de familia y todo parecía estar bien parecía porque se está llevando a cabo las investigaciones el presidente no está cerrando el caso y qué es lo que pasa lo primero que hacen es violentar dice no teníamos esa intención pero fue lo primero que hicieron no pidieron el diálogo porque cuando hay manifestaciones legítimas Albino por lo regular se comienza con un pliego petitorio y se manifiesta precisamente con la persona encargada en este caso de Palacio Nacional que sería el conducto es decir Jesús Ramírez pero no se buscó eso tiraron la puerta y eso ya no es libertad de expresión cuando tú violas el reglamento cuando tú afectas a terceros la libertad se convierte en libertinaje y eso es lo que no logró dimensionar el abogado con todo y sus acciones me parece muy inapropiado cómo se conduce simplemente por la consigna de quiero más dinero él no siente lo que los padres de familia aunque los padres de familia aquí les estés dando 100 millones de pesos 100 millones de dólares no les va a devolver a su hijo esa es una realidad que el periodista Martín López le hace saber a a Vidulfo que no puede revivir a los muertos que él no puede sentir la consternación la indignación la impotencia que sienten los padres de familia solo te queda pues luchar por un por un movimiento que pues a todas luces ya se desprende de toda lucha pacífica Albino se convirtió en una situación de porros y el padre y el presidente López Obrador aunado a eso dice solicito la llegada de los padres de familia para ver cómo vamos a continuar con este proceso de garantía el presidente empeñó su palabra y como siempre dando resultados al bien es el diálogo pero es con los padres ya no intermediarios lo dejó claro el día de hoy ya intermediarios ya no entran tiene que ser un diálogo directo con los padres de familia y se acaban los intermediarios que son los que están creo desde un punto de vista muy muy objetivo son los que vendieron el movimiento son los que no les interesa esperemos que a los padres de familia pues ojalá les interese de verdad su movimiento que es legítimo y que no se dejen engatusar que no se dejen llevar por este canto de las sirenas que a veces si les retribuye algo económicamente pero resulta muy caro en lo social así es Albino ¿qué te parece si vamos a más información?